Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de vacunación para COVID-19 y específicamente un grupo bastante polémico y controversial que es la vacunación en niños. Por supuesto, ya hemos hablado en el pasado del riesgo que tienen los niños en cuanto a COVID-19. Les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan checar y ver todos los datos. Y en términos generales dijimos que el riesgo que tienen los niños es bajo comparado, por supuesto, con los adultos. No hay tantas muertes, no hay tampoco tantas enfermedades y complicaciones. Desde el principio se ha debatido mucho si los niños deberían vacunarse o no deberían vacunarse de la COVID-19. Espero que al acabar de ver este video se lleven la idea de que sigue siendo controversial, sigue siendo complicado y realmente en este momento no existe una recomendación universal para todos los niños en todos los lugares. Esencialmente estamos retomando esta conversación debido a que, como seguramente saben, tanto en Estados Unidos como en México ya está aprobada o en trámite para una aprobación completa y ahorita tiene aprobación de uso de emergencia, la vacuna de Pfizer para niños de 12 años en adelante, de 12 a 18 años. ¿Esto por qué? Básicamente Pfizer continuó con sus investigaciones clínicas y presentó ante la FDA un ensayo clínico en el que juntaba 2,200 niños de entre 12 y 15 años, todos en Estados Unidos. Y entonces se vio que en la mitad, en el grupo de 1,100 que recibía la vacuna, no había casos de COVID-19 en cuanto a infección, mientras que en el grupo que recibía placebo, porque estos estudios siempre se tienen que ser comparados con placebo, hubo 16 casos de infección por COVID-19, mostrando básicamente que no existen casos con vacuna, sí existen casos con placebo o sin nada. Y esto demuestra que la vacuna es efectiva en este grupo etario. En este grupo también se demostró que los eventos adversos son básicamente los mismos que tenemos los adultos, es decir, malestar general, a la mejor febrícula, a la mejor dolor donde nos aplicaron la vacuna, etcétera, etcétera, pero que es bastante segura. Entonces, con esto se decide aprobar. Y aquí en México, de nuevo, también se decide en la aprobación para uso de emergencia de esta vacuna particular. Entonces, bueno, ya sabemos que la vacuna es eficaz, esto se ha comprobado en muchísimas poblaciones y es relativamente segura. Hablando específicamente de las vacunas de ARN, como lo es la de Pfizer, también hemos platicado cuando hablamos de nuevos eventos adversos de las vacunas, que les dejo también el video en la parte de arriba, que hay subgrupos de poblaciones, específicamente hombres jóvenes, que los niños podrían estar ahí incluidos, aunque no estamos seguros, pueden tener un riesgo un poco más alto de desarrollar miocarditis, que es una inflamación del corazón. Usualmente no es una inflamación tan grave, pero por supuesto requiere atención médica y en algunos casos incluso requiere hospitalización. Y en adultos es claro que la ventaja y el beneficio de vacunarse, es decir, el coronavirus también causa miocarditis y también lo causan hombres jóvenes. Entonces, el beneficio de vacunarnos es no nos morimos por coronavirus, no nos hospitalizan y tenemos menos riesgo de miocarditis que si nos dejamos con la infección natural. Entonces, de nuevo, en adultos es muy claro este beneficio, pero en niños que es tan baja la tasa de hospitalización y tan baja la tasa de complicaciones por la infección natural de coronavirus. De nuevo, ahí no está tan claro. De hecho, en la actualidad, la Organización Mundial de la Salud no recomienda tal cual la vacunación para niños. Estados Unidos justo está evaluando estas recomendaciones y la CDC ya recomienda esta vacunación de 12 en adelante para toda la población. Y de nuevo, si nos vamos a cada uno de los sitios, la OPS, por ejemplo, que es la Organización Panamericana de la Salud, no recomienda como prioritaria la vacunación de niños. El gobierno del Reino Unido no recomienda la vacunación para todos los niños. Y ese es un ejemplo interesante que ahorita voy a mencionar un poquito más. Y entonces, de nuevo, cada uno de los sitios está teniendo diferentes guías de recomendación. Y esto está bien porque, a fin de cuentas, cada país está viviendo un punto diferente de la pandemia. Algunos sí están pidiendo que los niños vayan a la escuela de manera presencial, lo que ha demostrado en todos los países que incrementa el número de contagios de COVID-19 entre niños y las hospitalizaciones. Obviamente, porque, a fin de cuentas, si una población está más expuesta, aunque sea relativamente resistente, va a tener más casos y, por lo tanto, más casos graves. Pero además, el que los niños vayan a la escuela, por supuesto, causa que los maestros, que los familiares y que otras personas especialmente a riesgo, también se contagien y también aumenten los casos. Entonces, eso ha sido algo que se ha encontrado naturalmente con los niños yendo a la escuela. Pero también, de nuevo, tenemos este debate de si deberían ir a la escuela presencial o deberíamos esperar más con todo el retraso y las consecuencias que puede tener no ir a la escuela presencial. Entonces, de nuevo, la pandemia está llena de decisiones complicadas y de tener que sopesar diferentes malos escenarios para ver cuál es el menos malo. Ahora, el caso del Reino Unido me parece interesante porque, como sabrán, pidieron que los niños se acuden a la escuela presencial. Eso aumentó mucho los casos y ahorita están dudando si continúan con esa estrategia o vuelven a clases en línea. Entonces, lo que están tratando de implementar es uno, un enfoque en niños de alto riesgo. Porque, a fin de cuentas, aunque nosotros pensemos e imaginemos en nuestra cabeza que los niños son criaturas sanas y perfectas, esto no siempre es cierto. Tenemos población de alto riesgo también dentro de estos pequeñitos. Tanto pacientes como que tienen síndrome de Down, por ejemplo, que esto puede llevar tanto a alteraciones inmunológicas como pulmonares y frecuentemente tienen riesgos de neumonías virales. Entonces, con el coronavirus también tienen ese riesgo. Niños que tienen inmunodeficiencias, ya sea de nacimiento, porque su sistema inmune no se desarrolló bien. O niños que nacen con VIH, que también es bastante frecuente o relativamente frecuente. Tenemos también en México, por ejemplo, y muchos países latinoamericanos, una alta tasa de pacientes niñas y adolescentes embarazadas, lo cual ya las pone en una población de muy alto riesgo y podría continuar. El punto es, tenemos muchos pacientes, por ejemplo, la enfermedad de Ushén y otras distrofias musculares que, por supuesto, ponen a estos niños en riesgo. Entonces, todas estas poblaciones que son niños están en alto riesgo de contraer coronavirus y de que, por supuesto, la infección sea bastante más severa que en un niño sano que no tiene esa patología de base. Lo primero que hace Reino Unido es, ok, voy a diferenciar estas dos poblaciones. Los niños que están en alto riesgo, utilizamos la vacuna. Ya vimos que es efectiva, ya vimos que es relativamente segura, entonces vamos a vacunarlos. Como segundo punto muy interesante, el Reino Unido, estas vacunas de ARN, ya quedamos que de lo principal que nos preocuparía en especialmente hombres y especialmente jóvenes, es este tema de la miocarditis, esta inflamación del corazón. Interesantemente se ha visto que la miocarditis se presenta en la segunda dosis de la vacuna, de las vacunas de ARN, no en la primera dosis. Entonces, dice, ok, voy a ir con los niños y les voy a poner a todos la primera dosis. La primera dosis les va a conferir algo de protección, a lo mejor no la protección completa de la vacuna, pero también estoy dándoles menos riesgo de presentar uno de los eventos adversos serios que pueden tener los niños con esta vacuna. Y de esa manera espera el Reino Unido que pueda mandar a los niños a la escuela de manera mucho más segura para ellos y para los profesores, y por supuesto también para las familias de esos niños, protegiendo al mismo tiempo la salud mental, la educación y el desarrollo de esos pequeñitos. Entonces, de nuevo, no quiero decir que ese sea el esquema correcto, solo quiero decir que al no haber tal cual un lineamiento ya bien claro y qué deberíamos hacer con estos niños, hay diferentes estrategias que han estado apareciendo. Ahora, finalmente, aterrizando de nuevo en México, ¿qué es lo que va a suceder? Ya tenemos esta aprobación regulatoria para el uso de la vacuna de nuevo especialmente de Pfizer de los 12 años en adelante. Y al menos por lo que se ha dicho hasta ahora, sabemos que en México muchos niños, muchas familias se han amparado para ponerle la vacuna a los niños. De nuevo, no quiero decir que esto esté bien o que esto esté mal, esto es complicado, tanto para los que piden el amparo como para los que tienen que dar la vacuna, etcétera. Lo que parece que ya el gobierno está decidiendo hacer es vacunar a los niños con discapacidades, específicamente con algún tipo de tumor hematológico o sólido, es decir, leucemias, linfomas, alguna otra cosa, insuficiencia renal o hepática, VIH, SIDA, trasplantes de órganos, de nuevo enfermedades que son relativamente comunes en los niños y pueden llevarlos a estar en un periodo de riesgo muy importante. Enfermedades congénitas, de nuevo, como mencionábamos, el síndrome de Down, algunas distrofias musculares, etcétera, y pruebas del sistema inmunológico más allá del VIH. Entonces, parece que estos ya van a vacunarse y de hecho, en un comunicado, un millón de personas, al parecer, de niños en estas edades, están siendo considerados de 12 a 17 años para aplicar y empezar con esta vacunación. De nuevo, de acuerdo a información específicamente que dio el presidente en uno de sus comunicados. Ahora, personalmente, ¿qué pienso que debería pasar? ¿Yo cómo lo haría? ¿Yo qué es lo que estoy pensando? Me parece que la vacunación en niños, justamente en una opinión muy, muy personal, lo dejaría para los niños que están en muy alto riesgo. Esos definitivamente creo que deberían ser vacunados, ya sea incluso por amparo, si se tiene que amparar a alguien para que vacunen a su hijo que tiene alguna enfermedad de estas importante, definitivamente creo que deberían hacerlo y vacunar a ese niño lo antes posible. Pensando que en México no se puede uno vacunar libremente, el gobierno te tiene que vacunar. ¿Por qué? Porque no hay autorización para comercialización, solo hay comercialización de uso de emergencia y solo el gobierno está teniendo el programa de vacunación. Entonces, definitivamente, amparo o sin amparo, los niños con estos problemas de salud graves, creo que deberían ser vacunados en todos lados. Para los niños sanos, ahí estoy un poco más contrariado. Yo creería que no es mala idea vacunarlos con una sola dosis. Esto me gustó lo que están usando en Reino Unido. Por supuesto, esperando a que ellos publiquen qué es lo que han encontrado, cómo les fue, si les funcionó o no les funcionó la estrategia y ver específicamente qué consecuencias tiene ese punto o ese tipo de administración. El gran problema que yo le veo a la vacunación de niños es que estamos vacunando a una población de bajo riesgo cuando todavía tenemos poblaciones de alto riesgo que no están completamente vacunadas. Y aquí en México y en otros sitios del mundo. Tenemos tantos lugares que el personal médico o que alguna otra población de riesgo no tiene todavía un 100% de cobertura en la vacunación por diferentes razones. Y tenemos además sitios a los cuales ni siquiera ha llegado todavía la vacuna. Por supuesto, y esto de pronto es difícil de explicar y de entender, pero el hecho de que, por ejemplo, en México vacunemos a los niños, muy probablemente nos protege menos que ayudemos a que vacunen a otros países que están mucho más atrasados en sus tasas de vacunación. ¿Por qué? Porque si estos otros países, sea el país que sea, de pronto tienen muchísimos casos, van a aparecer variantes nuevas resistentes seguramente a la vacuna y entonces toda la población de México ya está expuesta otra vez. Entonces, definitivamente, una de las primeras prioridades que deberíamos tener todos en el planeta es que todos los países pudieran avanzar de manera significativa con sus tasas de vacunación. Y el hecho de que estemos usando dosis en niños, que de nuevo son de bajo riesgo, eso no estoy seguro de que a mí personalmente me guste esa estrategia. Lo mismo pasa para las terceras dosis, las dosis de refuerzo, que voy a hacer un video más detalle, un poquito más adelante, de cuál la información y de estas consideraciones. Y es un poco diferente, pero hablando específicamente del tema de los niños, ese sería mi principal limitante. Estamos vacunando a una población de bajo riesgo, por supuesto que los queremos tener protegidos y proteger a los maestros y a los familiares y a todo mundo, pero el hecho de que tengamos tantos países todavía que no tienen vacunación, que tienen tasas tan bajas, permite que el virus se regrupe, mute y entonces regrese con nosotros para volver a atacarnos y entonces tenemos que volver a empezar con el tema de vacunas completamente nuevas. Y ese es uno de los problemas que hemos estado viendo. Hay países que tienen ya tasas mucho más elevadas de vacunación y hay países que ni siquiera han empezado, que están empezando y van muy, muy atrasados. Y el ya enfocarnos en estas poblaciones de bajo riesgo hace que nos atracemos todavía más versus esas dosis que podrían ir a personal de alto riesgo, a adultos mayores, a personas con comorbilidades en otros países, protegerlos, que no se los van a infectar, que no vayamos a tener nuevas variantes, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, es una estrategia complicada, como todo en la pandemia ha ido cambiando, incluso en las recomendaciones de hace un mes, y conforme sigan cambiando, seguiremos subiendo videos, a lo mejor incluso con opiniones diferentes, porque ya tenemos más información. Entonces, espero que eso ya se haya quedado claro de todos los videos que hemos ido publicando, cómo la información cambia y las recomendaciones van cambiando con eso. Ustedes, por supuesto, evalúen, piensen de su situación y de sus circunstancias, cómo están, qué necesitan, cuál es el riesgo que están dispuestos a asumir, etcétera, etcétera, para ver este tema de la vacunación. Básicamente, esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Cuéntenme en la parte de abajo qué opinan. ¿Deberíamos ya vacunar a los niños de nuestros países? ¿Deberíamos esperar a que avancen en otros países? ¿Vacunamos a todos los niños o solo los que tienen discapacidad? ¿Con una o con dos dosis? Por supuesto, nos queda la incógnita de todas las demás vacunas, cómo les va a los niños. Ahorita solamente la de Pfizer es la que ha presentado el estudio. Entonces, necesitamos saber de todas las demás y no solo las que están aprobadas en Estados Unidos y las que tenemos y estamos usando en todos los demás países del mundo. Entonces, por supuesto, díganme qué opinan, pónganlo en los comentarios y ahí vemos cómo corregimos y cómo arreglamos todo este tema de la pandemia. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.